Distancia, va la D de distancia ahora, valor absoluto y ahora colocamos cualquiera de estos dos números, por ejemplo primero 5, ya está. Ahora siempre tiene que ir un menos y ahora el otro número que es el menos 7. Menos por menos es más, ley de signos, ahora quedó adentro 5 más 7 que sale 12 con el valor absoluto. Lo que hace ese valor absoluto es convertir en positivo a todo lo que está adentro. 12 ya era positivo así que sigue siendo positivo, pero si hubiera sido negativo también se hubiera convertido en 12, no lo olviden. Y listo.